Queridos amigos, reciban hoy siempre la paz y la alegría de Jesús y de María. En este 22 de octubre, el Señor nos regala el Evangelio de Lucas 12, del 49 al 53. Jesús dijo a sus discípulos, yo he venido a traer fuego sobre la tierra, y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y qué angustia siento hasta que esto se cumpla plenamente. ¿Piensan ustedes que he venido a traer la paz a la tierra? No, les digo que he venido a traer la división. De ahora en adelante, cinco miembros de una familia estarán divididos. Tres contra dos y dos contra tres. El padre contra el hijo y el hijo contra el padre. La madre contra la hija y la hija contra la madre. La suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Este es un Evangelio, un discurso de Jesús, que puede remover un poco el interior y hasta generar conflicto. Cómo Jesús, que es príncipe de paz, dice que no ha venido a traer la paz, sino que trae división. Y esta es la realidad. Nosotros, cuando vemos que en una familia alguien quiere vivir en realidad el Evangelio y otros no lo están haciendo, eso puede crear un conflicto. Vemos cómo, ya en la antigüedad, los que se volvían al cristianismo, se convertían a Cristo, sus familias que estaban en el paganismo o en otras religiones, realmente los perseguían, incluso hasta el martirio. Y esto es el conflicto del que habla Jesús. Jesús. Porque el mismo Jesús fue quien lo pasó. A causa de la verdad, a causa del bien, a causa del anuncio del reino, fue crucificado, muerto y sepultado, pero resucitó. Por eso, Él dice, he venido a traer fuego sobre la tierra y tengo que recibir el bautismo, el bautismo de su pasión. Pero qué hermosa imagen también. Ese fuego, que no es el fuego del caos, de aquellos que queman iglesias, que toman tierras que no le pertenecen, que se quedan con aquello que no es propio y que incluso matan en las calles, generando esa sensación de inseguridad. No es a lo que se refiere el Señor. Se refiere al fuego del Espíritu Santo. Por eso también a esas personas que queman iglesias o que hacen aquello que duele el corazón de Cristo, debemos amarlas. Debemos orar por ellas. Debemos bendecirlas. Porque sólo el poder de la oración, del amor, del testimonio, logra convertir los corazones más endurecidos. Quizás con esas malas noticias, que hablan de realidades cotidianas, en ya sea cerca o lejos de nuestras casas, lo que podemos hacer es enviar a nuestros ángeles custodios. Y a partir de ahí, el poder del Señor puede hacer maravillas. Nosotros somos tan débiles, tan frágiles, que con nuestras solas fuerzas, es muy poco lo que podemos lograr. Pero cuando reconocemos nuestra fragilidad y somos administradores de la gracia de Dios, a través de la oración de intercesión, la mano de Dios comienza a moverse con poder y las cosas comienzan a cambiar. Por eso hoy jueves 22, a las 7 de la tarde hora de Argentina, delante de Jesús Eucaristía, estaremos clamando y pidiendo la intercesión de San Juan Pablo II. Porque la oración es nuestra fuerza y gracias a ella caerán murallas y también surgirán vocaciones de políticos que tengan a Cristo y los valores de Jesús en su corazón. Hombres y mujeres en todos los lugares con una vocación de servicio. Oremos, clamemos al Señor, no nos dejemos ganar por el desánimo, por el desaliento. Que Dios nos bendiga abundantemente el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana, sí.